¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo directo Y esta vez estamos en el inicio de una nueva serie Gracias Poppy Nalo por el follow Survival técnico, pero de la versión 1.18 Eso quiere decir que bueno, que si muero voy a aparecer Bueno, pues nos hemos aparecido aquí en un sitio un tanto... A ver, a mí me gusta, o sea, tenemos aquí como veis unas grandes colinas Quiero hacer un survival en plan para aprender mucho más de técnico y demás Y ojo, ojo, que bueno, 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 flipo, eh, flipo Esto es demasiado hardcore para mí, eh, y eso que no estamos en modo hardcore El regalo, vamos a atar aquí el cofresito para que nos den todo Nos llevamos las antorchas, que por cierto, como tenemos el Optifine, pues podemos tener la iluminación dinámica E ir iluminando cuando nos metamos a las cuevas, todo lo demás, así que bueno, lo importante yo creo que va a ser matar a las ovejas No vaya a ser, no vaya a ser que empiece a pillar y ya me cabré, ¿vale? Si estás en el lunar Bastante madera como tal para, bueno, tenemos comida, entre comillas Sí que estaría bien matar un par más de monstruos, o sea, de animales O sea, matarnos, o sea, liberarlos Y a irnos a las cuevas estas, ¿no? A las megajuevas, que a mí me gustaría ver cómo están Quedad aquí un poquito, por favor Un poco de calma Voy a hacer nada más empezar, daré muchísima pena, ¿eh? Vale, voy a hacer aquí un horno Lo uso para cocinar aquí Esto me gusta, hierro a mano, hierro a mano Si luego voy a saber volver, vale Aquí hierro, lápiz, lápiz, lápiz y vale Eh, ¿qué pasa, Vicks? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una serie ¿Cómo podemos ser tan lamentables? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! ¿Tienes, tío? No, no No, hombre, no ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Dejadme coger mis cosas, tío! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Otra vez para allá, tío! ¡Yo flipo! Si es que yo sabía que me tenía que ir de ahí O sea, yo lo sabía ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Eh! ¡Diamante! ¿Qué coño? A ver, sí que no tengo nada de comida Y eso es algo que está mal, ¿eh? Pero el diamante ese, aunque sea uno, ¿sabes? Me lo quiero llevar Buah, es que veo que me va a caer un bicho, tío Y me va a reventar ¡Ale! ¡Pues ya tengo ya! Ya tengo diamante Un diamante Es que lo sabía Sabía que era uno Es que... ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Dos! Vale, oye, me sirve, dos diamantes Voy a coger también un poco de cobre de este Me voy a picar aquí carbón Porque luego Luego siempre hace falta combustible Para cocinar Mi corazón, ¿sabes? Y entonces es eso Y luego hay Son las siete de la mañana Son las siete de la mañana ¡Uh! 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 Son las siete de la mañana ¡Uh! 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 ¿No había una canción que se llamaba así? En plan, no sé Puede ser que me haya motivado, ¿eh? Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale, voy a volver un poco a la zona Que habíamos ido O sea, que habíamos encontrado al principio En plan, toda esa... Creo que era esa colina, ¿no? O esta es otra Yo es que si no me duermo temprano En plan, si no tengo un horario En plan de dormir temprano Soy imposible O sea, no madrugo ni de coña, ¿sabes? En plan, es literalmente imposible Da igual lo que me ponga Da igual que me ponga la mejor canción del mundo O que posponga 80 veces O que suele eso Como, vamos Es que no me levanto Es que no lo... Es algo que no nunca me lo he explicado Creo que si hacer un surreal técnico al principio En realidad es un poco temporal, ¿no? Porque luego... O sea, luego ya te haces un perímetro En plan, te cargas los chunks ahí gigantes Y te haces ahí cosas gigantes y guapas, ¿sabes? Yo por ahora, pues... No necesito gran cosa ¿Ahora necesito una serie de mods en Minecraft? Sí, pero yo solo, ¿sabes? En plan, en un jugador En las versiones 1-4-7, chaval Empecé a jugar con mods y flipé En la 1-4-7, ¿sabes? O sea, tú sabes el tema que hace la 1-4-7 Por ejemplo, a ver, en esta esplanada En plan, cuando pasemos sabana Porque sabana me da mala suerte ¿Vale? Ahí tenemos calabazas Minecraft me quiere decir otras cosas, ¿eh? Yo lo veo Podríamos vivir aquí perfectamente, ¿eh? ¡Ojo! ¡Allí mejor! ¡Allí mejor! ¡Allí mejor! Allí sí que mejor Allí sí que mejor Ahí sí que lo veo Lo veo, lo veo O sea, allí sí que está Muy bien para vivir Brutal Brutal Pero espérate, ¿que son dos poblados en uno o qué? ¿Por qué es tan grande? WTF Aquí en todo el medio O bueno, a esta altura mejor Voy a guardar aquí todas las cosas Voy a poner aquí la camita Vale, voy a dejar cocinando cositas ¿Qué tipo de mods me gustan? Pues no lo sé En plan, no te sabría decir ahora En plan, ¿qué mods me gustan? Pero Supongo que los que están guapos Vale, voy a hacer un par de palas Vamos a aplanar aquí el terreno Lo voy a hacer a esta altura En plan, a 69 ¡Ostras! Bueno, es buena capa En plan, la 69 Es muy buena capa No sé qué poner de suelo O sea que por ahora Tampoco voy a estar aquí Todo el directo O sea que Voy a planear el rollo Todo esto de aquí Hasta aquí Y ya Y ya luego pues continúo En plan, voy a hacer otras cosas No voy a estar todo el directo aquí Palando, tío Que ni yo me lo paso bien Palando aquí todo el directo ¿Sabes? Usted, un aldeño pequeño WTF Podríamos encerrarle, ¿eh? ¿Quieres quitar de mi cama, tío? Ahora, encerrado Lo tenemos encerrado Al aldeano Epa, las Mayus Hombre, las Mayus Alvin, tío No me grites Hombre, no me grites Creo que el agua De los cultivos Llega hasta cuántos bloques En plan Creo que es hasta 4 Hasta 5, ¿no? Llega ¿Cuánto? Cada 4 O cada O 3 4 En plan, el agua esta No sé si llega hasta aquí Voy a esperar a que se coja ¿Qué tal? ¿Está muy propio el follow? ¿Cómo estás? Emiliado de TV Streaming Espero que sea muy bien Que aprendas demasiado, crack Es que se ha quedado Se han cogido estos 3 Y estos 2 se han quedado en plan Ale, venga Yo sí sé por qué no vas a la mina Esqueletos Uuuu Se ha quedado raro, tío No entiendo esto Se ha quedado en plan Hola Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo El episodio 1 De este survival técnico Ya tenemos aquí, pues Un poblado Una Bueno, un terreno Y allí Que vamos a tener nuestros cultivos Ahí, ahí A ver Espérate, espérate Ahí, ahí Bueno, no sé si se ven bien Aquí, aquí Ya cultivó aquí un par de Campo de patata Para que se coja aquí la patata Y está muy rica la patata La patata, la patata, la patata Así que bueno Darle like Y nos vemos en el próximo video Sabéis que bueno Todo este contenido Si lo queréis ver completo Sin cortes ni nada Está en Twitch Así que Así que bueno Un saludo a Vix Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao